qué tal un gusto bueno muchas gracias por la participación acá en el programa y la oportunidad mi nombre es lucas como bien decía somos abalauken dulces regionales hacemos productos dulces justamente mermeladas para la persona que quizás el dulce le parece algo un nombre medio raro bueno son mermeladas pero con la diferencia de que nuestro producto tiene fruta entera más azúcar no tiene ningún agregado de químicos ni conservantes artificiales nuestro conservante natural es el azúcar es importante ahora se habla muchísimo de una alimentación consciente más que no sé si es saludable sino que es consciente uno saber lo que está consumiendo totalmente bueno esa es un poco nuestra idea desde el 2005 que nació la dulcería en lago pueblo en las golondrinas en chubut y bueno a partir de ahí fuimos con la idea de poder desarrollar un producto que sea artesanal de que respete respete la calidad y la consistencia y el sabor de cada fruta que nosotros elaboramos hoy en día tenemos 11 sabores y más de tres tamaños diferentes entre ellos cerca de medio kilo 454 gramos 300 gramos 40 gramos y después ya los tamaños más reposteros que se utilizan para para hoteles son de 3 kilos 700 bueno hoy en día como te decía tenemos 11 sabores entre ellos frambuesa frutos del bosque que es lo que nos quiere tentar es así es un poco ahora con el clima así la verdad que nos tienta hasta nosotros también y bueno nada nuestro canal de venta fue siempre muy fuerte en la feria del bolsón ahí estamos hace más de 10 años ya somos muy conocidos la mismo la gente que nos visita nos viene a buscar específicamente porque nos viene visitando de varios clientes fieles el que elige vuelve el que elige vuelve por supuesto y bueno a partir del 2020 que nos atravesó este momento particular a todos empezamos justamente con la feria cerrada y no poder vender y no poder movernos intentamos poder darle una vuelta de rosca a la empresa y poder empezar a a mostrarnos en redes sociales en internet y bueno hoy en día encontramos ese vínculo con el cliente que teníamos en la feria pero lo empezamos a tener online también mientras que no estuvimos en la feria por supuesto lo empezamos a tener online con ese cliente que nos decía que bueno que los encontré que bueno que están acá que bueno están en buenos aires porque tenemos depósito hoy en día en buenos aires para poder abastecer a nivel logístico claro ya no es solamente un producto que uno se lleva de recuerdo cuando viaja es algo a lo que uno puede acceder cotidianamente e incorporarlo al día a día digamos si la idea de crecer es justamente en ese sentido de que las personas nos conozcan en el sur como un recuerdo como algo de un pedacito dulce del sur y esa calidad que característica a todos los productores a la mayoría de los productores de la patagonia que la verdad es un lugar increíble y bueno hoy en día con las herramientas de las redes sociales, internet y miles de herramientas más también poder acercarnos a los clientes de otra manera y poder estar también en un mercado tan grande como es Buenos Aires y también poder llegar a todo el país a través del correo, a través de encomiendas, comercios que empiezan a apostar a nosotros en diferentes puntos del país mismo también consultas de exportación y nada, cosas que van pasando que quizás en un momento de no poder difundirnos en redes sociales como en otros años no hubiese pasado o no podría pasar vos me contabas hace un rato que ya habían tenido un acercamiento con el medio de Chakra hace ya unos años en el 2007 así que bueno nos estamos reencontrando no fue en ese momento conmigo pero bueno te reencontrás o se reencuentra la empresa con Chakra, creo que me cuentes un poquito sobre los inicios de la empresa de la dulcería, en los inicios fue en el 2005, bueno en ese momento fue una empresa familiar hasta el día de hoy igual lo es porque en definitiva lo seguimos trabajando como una empresa yo también me siento parte de una empresa si bien no llevo el mismo apellido pero si somos pocos porque somos 3, 4 personas Adriana que es nuestra dulcera, madre dulcera como le decimos nosotros que todo el tiempo está poniendo el pecho en especial en esta situación así de nevada y todo que estamos afrontando allá en el sur que es hermoso pero hay que hay que llevarla y bueno fue siempre un trabajo familiar donde se elaboraba el producto en familia después se vendía en la feria en familia se salía a vender a comercios a Bariloche también todo en familia cuando vos hablás de feria te referís a una feria en particular si, si a la feria de Bolsón, a la feria de artesanos que es la más importante de Latinoamérica y la más grande que es en el Bolsón que hay muchos productores no solo de dulces sino de diferentes productos nosotros pudimos empezar a estar en la feria hace ya unos años hace más de 10 años y ahí están nuestras nuestras productos hace más de 10 años y bueno desde ahí desde que empezamos a mostrarnos no hemos parado mismo porque bueno hay muy buen clima de trabajo eso está muy bueno lo comentaba recién que tratamos de poder recomendarnos mismos también entre dulceros cuando uno no tiene quizás un producto o no tiene un sabor yo no conocía el término dulcero pero se ve que en el rubro es así en el rubro somos dulceros no es solamente un halago que se dice para alguien que dulces sos sino que dulcero significa algo perfecto si, si es una forma de llamarnos entre nosotros productores dulceros porque bueno en definitiva también tratamos de poner en la gente un poco un poco más dulce ¿no? y el acercamiento a la exposición ¿cómo fue? ¿cómo lo estás viviendo vos que estás acá? increíble porque bueno hace desde el 2015 que no estábamos participando en la rural y este tipo de exposiciones por diferentes motivos de reestructura de la empresa y hoy en día estamos pudiendo estar acá de nuevo y es algo que deseábamos con muchísimas ganas llevó muchísimo trabajo sobre todo no le voy a sacar mérito porque quizás hoy yo soy acá la cara visible porque estoy acá pero la mayor parte se la está llevando a Adriana que es nuestra madre dulcera como te decía que es hace ya varios meses que nos confirmamos acá en la rural y que estamos elaborando muchísima cantidad para poder abastecer la demanda tanto de acá como de no dejar de venderles a comercios en el transcurso de la feria y de la exposición y obviamente también seguir abasteciendo a nuestros clientes mira quería preguntarte específicamente de tu trabajo que ahora me vas a estar contando pero nuestra producción nos puso sobre la mesa tus productos así que contame un poco que nos trajiste que vemos acá bueno acá son nuestros tres tamaños que hoy en día más se comercializan tenemos el tamaño de 454 gramos en este caso de frambuesa es frambuesa y azúcar siempre más fruta que azúcar lo utilizamos con fruta entera como les decía antes nuestro proceso es artesanal manual y siempre me encanta aclararlo eso porque uno cuando dice es artesanal piensa que hay una máquina por detrás o que simplemente poder ser artesanal es que tiene fruta y azúcar y no es artesanal y manual en nuestro caso es que todo nuestro proceso no hay ningún proceso ninguna máquina ningún robot nada automatizado desde la cosecha desde la cocina desde el envasado el etiquetado todo es a mano y es un poco lo que también queremos seguir impulsando porque por supuesto también es más trabajo después seguimos con el dulce de 300 gramos que es un producto que está buenísimo en nuestro caso porque es un inicio quizás a una persona que nos quiere conocer y que no quiere ser consumido solamente el dulce en una tostada y además acá en la ciudad autónoma de buenos aires digamos hay mucha gente que vive solo en muchos monoambientes algo en este último tiempo que que ha crecido muchísimo entonces para una persona me parece que es un buen tamaño totalmente totalmente es un buen tamaño sobre todo si vivís solo o con tu pareja la verdad que es un producto que sale muchísimo para también ir conociendo los diferentes sabores que nosotros tenemos que son 11 dulces y uno quizás si se compra uno grande y no es de consumir todo el tiempo dulces en la mañana y en la tarde o en algunas comidas quizás le dure un poco más entonces una buena presentación digamos para para ese tipo de pensamiento de consumo y después tenemos el de 40 gramos que bueno un toque dulce un toque dulce un toque dulce es chiquitito lo usamos para desayunos más que nada en hoteles nosotros también para las degustaciones y bueno en la feria del bolsón y en este tipo de exposiciones sale mucho también por un tema de poder llevar regalo un souvenir que es un regalo de la verdad es bueno porque es original uno quizás no piensa en un llevar un dulce y la verdad que son ricos y que es lo bueno que cuando la persona lo recibe es algo es algo diferente que está bueno regalo